¿Qué tal gente? Pues como ven estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en una nueva review de tantas que voy a hacer ahora mismo Intentaré grabar al menos unas 3 o 4 hoy y otras 3 o 4 mañana y que tengan bastante bastante contenido Porque la verdad es que he estado probando bastantes jugadores que son bastante bastante interesantes para el FIFA Y me han convencido bastantes, entre ellos uno de los que veremos hoy que como ya vieron en el título y en la miniatura pues es Gianluigi Donnarumma Lo voy a poner por aquí, como pues ya vieron en el título, perdón en la miniatura, tiene medio 85 su carta y la verdad es que me ha sorprendido bastante Pero ahora vamos a verlo, primero como siempre les explicaré un poco el formato de estos videos Y es que vamos a ver primero puntos a favor, puntos en contra y para finalizar un poco las conclusiones de este jugador Si merece la pena o no Antes de comenzar quería decirles que podrían hacerse miembros del canal, aquí abajito está el botón de miembro Y pueden suscribirse exclusivamente al canal con los miembros que tienen bastantes ventajas, las pueden ver ahí con los miembros Y la verdad es que el precio es bastante bastante accesible, pero bueno ahora sí, dicho esto, esta promoción aquí por la cara vamos a comenzar Yo creo que vamos a comenzar como siempre, pues vienen un poco sus stats con mi equipo Porque luego me dicen que no juego con ellos y con este he jugado 33 partidos, 0 goles y ha dado 2 asistencias Que ojo con eso porque ahora veremos algo que yo pensaba que era un punto en contra, pero lo he encontrado más como un punto a favor Me costó 9000 monedas, nació en el 99, solo 2 años mayor que yo De hecho yo soy del 2001 y el del 99 Altura 1.96, no mide 2 metros que es muy importante, o 1.99 que creo que es lo máximo que pone FIFA Pi preferido derecho, movimientos hábiles lógicamente 1 y pie débil 3 Como ven, pues número de propietarios 3, seguramente los otros dos no jugaron con él, nada más lo compraron y lo revendieron Y pues yo he jugado 33 partidos con él Vamos a ver ahora un poco sus stats de la carta, vamos a verla bien 85 de media, que la verdad es un portero con media alta, no es un portero con media 82, 81 o así 89 de estirada, que bastante bastante bien, por cierto, creo que esto no lo vamos a ver en esta carta Y vamos a pasar directamente acá, para no perder el tiempo, pasamos directamente a puntos a favor Que la estirada, pues ya es un punto a favor, porque la verdad es que es muy bueno Ha sacado balones que yo creo que ya están prácticamente dentro, que incluso llego a soltar el mando o algo por el estilo Y digo, bueno, pues ya me han metido gol, pero las terminan sacando La verdad es que me ha sorprendido bastante, por ese lado, perdón Y después tiene 81 de retención, que eso sí que lo veo como un punto en contra Escupe muchos balones cuando le tiran normal No es muy seguro de manos, se podría decir de alguna manera No es un jugador que le tiren y la mayoría de las veces se quede con el balón No es un jugador más que las escupe Si es verdad que no muchas veces las escupe al centro Pero cuando las escupe al centro, sí es verdad que se complica un poco la jugada Pero bueno, después, perdón, con el manejo Pero bueno, como les digo, no es mal portero Las escupe, pero como les digo, las escupe a las bandas o las escupe para arriba Normalmente nunca las escupe al centro, como les digo Pero pues cuando las escupe al centro se lía Y pues eso yo lo contaré como punto en contra Después tenemos el saque, que puede parecer un punto en contra con 76 de despeje Pero le he encontrado una ventaja Como ven, tengo dos asistencias y es por el despeje este chetado que lleva desde el año pasado Que pues la despejas, corres con el delantero y la metes Pues eso le he encontrado una ventaja porque no llegaba como yo lo calculaba Yo lo calculo para porteros con buen despeje Y con este jugador se me quedaba corto Pero cuando le das toda la potencia casi con un poco de vuelo Llegan los jugadores, incluso ya no tienes que hacer mucho cálculo Solo es darle toda la potencia y tomar un poquito de carrera Eso sí, y los jugadores llegan En plan, si tu jugador tiene 90, 85 de ritmo Yo creo que llega sin problemas Y la verdad es que está bastante, bastante bien por ese lado Como ven, por eso tiene dos asistencias Porque los despejes yo los iba a poner como punto en contra Pero al final lo he puesto como puntito a favor Después, tenemos los reflejos En este sí me quiero expandir un poco más Y es que es un jugador que la verdad En cuanto a reflejos lo he notado muy, muy, muy bien La verdad que le han tirado de dos metros, tres metros Y reacciona bastante rápido Incluso han tirado un córner que lo termina rematando de chilena Casi enfrente de él Y alcanza a sacar la mano derecha Que la verdad no grabé el clip Pero fue espectacular esa atajada Y pues por esta parte la verdad es que yo creo que está muy, muy bien Es uno de los porteros con mejores reflejos que he visto en la serie A De hecho es uno de los mejores porteros en cuanto a stats Porque por decir, lo iba a comparar de hecho esto al final Pero vamos a hacerlo de una vez Les iba a mostrar la comparación de este jugador con Chesney Y es que la verdad es que me ha sorprendido bastante eso Porque como ven es mejor en todo excepto manejo Que es uno más Chesney Y colocación que es cuatro más Chesney Entonces la verdad es que por decir de estirada Son tres más de Donnarumma De saque son tres más de Donnarumma De reflejos si es verdad que solo es uno De velocidad no es nada Pero al final Que sea mejor un jugador con menos media que otro Me sorprende bastante Si es verdad que Handanovic por ejemplo ya es un poquito mejor que él Pero pues eso no quita que Chesney al menos Es un pelín peor que Donnarumma Y como ven pues Donnarumma 89 de reflejos Handanovic también tiene 89 Y de ahí pues ya vendría Kragno con 88 Estracosha con 88 Porteros que ya no tienen los mismos reflejos que Donnarumma Pero pues eso la verdad es que yo lo veo como un buen punto a favor La velocidad no la tomaré mucho ni como a favor ni en contra Porque más que nada no me he fijado mucho En los porteros en este año no me he fijado mucho en la velocidad Si es verdad que en los Tots pues me he fijado un pelín más Si iban bien o no en cuanto a velocidad Pero en este año no me he fijado mucho Entonces yo creo que no lo podría colocar ni a favor ni en contra Después en la colocación la verdad que si voy a quedarme un poco más Porque me meten muchos goles a primer poste De verdad yo creo que a primer poste es de los porteros que peor lo hacen Por eso también estaba intentando O bueno pensando en probar a Handanovic Porque como ven Handanovic tiene 6 más de colocación Entonces estaba intentando probarlo Y de hecho justo en lo que tiene más Es en lo que tiene más bajo Donnarumma Que sería la velocidad La colocación y el manejo Si es verdad que tiene 3 menos de saque Y 1 menos de tirada Pero yo creo que 1 menos no va a afectar tanto Y 3 pues tal vez si un poco para los pases estos que les digo despejados Pero yo creo que no afectará del todo Y eso que es la colocación Creo que le meten muchísimos goles por el primer poste Y no es como que esté siempre bien colocado del todo Pero bueno Eso lo tomaré como un punto en contra Y pues esto nos da 3 puntos a favor Y 2 puntos en contra Ahora Que si merece la pena este jugador No sé ahora mismo en cuanto esté en mercado Creo que va a estar muy barato Porque están a punto de ser las recompensas de Squad Battles Como ven 6.800 monedas Ya he visto uno por ahí Entonces estará en torno a las 6.500 6.000 monedas Porque ese 6.800 no se vendió Estará en torno a las 6.000 monedas 6.300 6.400 Y yo creo que por ese precio Es un jugador que absolutamente vale la pena Si estás buscando un portero para la serie Yo creo que la verdad Este es uno de los grandes candidatos A ser el mejor portero de la serie Tiene buenos reflejos Como ya vimos Tiene muy buenas tiradas Tiene muy buen saque Que la verdad Tú lo ves y ves 76 Pero te ayuda muchísimo El que a la vez no tenga tanto Porque no se la puedes enviar directamente Al otro portero Sino que te vas a quedar corto Y le das la oportunidad A tu jugador de llegar Como ven Yo tengo dos asistencias con él Es un portero Lo vamos a comparar Por decir con otro tipo de jugadores Que por ejemplo Sirigu Tiene menos en todo Excepto velocidad Que tiene uno más Y colocación Que también tiene uno más Entonces Por ahí no puede ser Esta cocha También que tiene menos en todo Y eso que esta cocha Es un porterazo Tiene unos números de locos Para tener 83 de media Después Lo podemos comparar con Pablo López Que tiene dos más de manejo Pero Tiene tres más de saque también Pero después Por ejemplo En reflejos Tiene cinco menos En estirada Tiene siete menos Entonces son cositas Que tiene uno o dos puntos más Pero Después en las que tiene menos Tiene seis o siete puntos menos Entonces Después con Buffon Lo mismo Buffon Lo único que gana Es porque tiene 91 de colocación Que eso es muchísimo Con Perin También se podría comparar un poco Que tiene uno más de manejo Y de velocidad Si es verdad Que tiene muchísimo más Pero luego Te fijas en la estirada Y tiene siete más Donnarumma Tiene dos más de reflejos Tiene cinco más de saque Tiene cuatro más de colocación O sea son stats Que la verdad Que son bastante Bastante importantes Y yo creo que se deben Tomar bastante en cuenta Krajno Que es uno de los porteros Que yo quería probar Al inicio del FIFA Y no lo he llegado a probar Pero como ven Tiene menos en todo Cinco menos de estirada Tiene siete menos de saque Tiene tres menos de manejo Uno menos de reflejos Si es verdad Que ahí está un poco más parejo Diez menos de velocidad Y después Tiene siete menos de colocación La verdad Es que es un portero Que yo creo Que es de lo mejorcito De la serie A Quitando a Kandano Poniendo un poco de lado A Kandano Yo creo que es de lo mejorcito El segundo mejor Diría yo Entonces Yo creo que Este jugador Si o si Va a merecer la pena En este FIFA Y pues eso ha sido todo Por el video de hoy Ya saben que si les gustó Dejen su manita arriba Que no les gusta nada Suscríbanse al canal Para más videos de este estilo Y pues esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente Siguiente video Vean el apartado de mi brazo En la descripción Y pues esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente video Adiós Gracias por ver el video